ahi estamos, jugar a ser dios, buscan el templo, tiene que haber una forma de reconstruir este templo y llegar hasta la exmana vale, no se si tendria que haber hecho esto en sigilo porque mami, mami no esta, mami no esta, mami no esta, mami no esta, yo murio antes que es eso, 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 que es eso o quien es, o quien es ese mejor dicho espérate, espérate porque esto es una fumada increible, quien era ese tio, porque ha aguantado tanto, ese IJ vale esto recoge lo que suelta al enemigo desde mas lejos, póntelo y desbloqueame en un espacio estan viniendo por aqui, por aqui atrás hay uno vale a estos los puedo matar asi, pero quiero coger la montada para matar al que aguanta la vida aqui estoy, aqui estoy, si, si, si no uff vale oye, vienen mas aqui pero que no mueras, joder se muere tu, a ver a ver, yo recuerdo de del DLC de Basque, no eran ilimitados es que hay un momento en que van a dejar de aparecer, no? este era el tocho, porque este aparecía con un, con un simbolo diferente toma, toma vale uff, pues no se si este era el tocho, pero, pero, os habéis fijado antes que este era el tocho, no? que estaba disparandolo y no lo he bajado a la vida vale, vamos a recoger todas las almas las almas, si, no, se puede decir que son almas estos, no? si, se puede decir que si ya vimos los almas voy a recoger tambien los cofres y ahora, ahora investigamos ya lo de lo de esta zona vale, para las ruedas de plegaria vale vale vamos a agarrarlas paramos una, igual parándolas las plataformas estas para que sirve esto? ah, esta reconstruyendo la torre uff vale no se donde ha salido este, pero me ha pegado una buena vale, parece que cada vez que active uno van a aparecer nuevos enemigos pero, eres un poco inútil, no? si casi se ha suicidado vale, queda uno mas hombre, no te escondas no me esparen mas vale vale, voy a adaptar esta asi me quedo en cero y creo que si me quedo en cero, si que carga las dos creo que si vale, hemos parado una allí veo otra azul, no? allí veo otra azul y veo una morada, no? eeeh efectivamente aquí y además recojo esto que no había cogido antes vale, paramos otro mas y cuidado que vienen paramos y nos escondemos otra rueda parada muertos muertos cuidado que han salido aquí unos cuantos vale vale todos muertos fácil, no? de momento fácil a mi bien conseguir un arma mejor, eh? pero claro, tampoco he encontrado todavía una zona de estas para conseguir un arma mejor vale van dos quedo la ultima de allí nos quedo la ultima de allí plataformas estas han bajado o algo? parece que de alguna forma parece que se están colocando de alguna forma no? mira, aquí el que he matado antes que he estado aquí cubierto puedo subir por las escaleras estas eeeh bueno, ya no, no puedo subir porque tengo que por esto puedo parar esto e intentar subir rápido no, es tontería es tontería, se me va a salir en la cara no ha aparecido a nadie voy a por ti, cariño no, no ha aparecido a nadie no, no ha aparecido a nadie vale, si, se aparecen vale, ahora vale, queda otro aquí ya está vale dudo que haya tiempo para subir mata a Mohan quien es Mohan? vale, vale, vale este tío es el padre de IJ y aguanta mucho aguantaba muchísimo venga, asoma, asoma venga, vamos dale joder, no estoy dando ni una vale, ahí sí ahí sí vale, vale, vale está casi muerto está casi muerto y yo estoy casi sin balas por qué no decirlo vale buena me he quedado casi sin balas pero vale, vale, está bien encuentro la semana y oh creo que ¿cuál es un plan? ¿cuál es el plan? a ¿cuál es el plan? no no que ¿No está contando su propia historia? La del rey Pagan. Supongo que la diosa se está refiriendo a su madre, ¿no? Y la hija de ella misma. El primer trozo de la máscara. Wow. Mejorar, sí. Mejorar, Pagan, por supuesto. Vale, chicos, pues ahí está eso. Es una religión repugnante basada en el dolor y la explotación. No pienso dejar que le hagan a nuestra hija lo mismo que a ti. Asaltad los templos. Coged lo que podamos vender. Destruid lo demás. Las reliquias se fundieron para hacer estatuas del rey, porque la verdad era que al rey nunca le importó nada a la diosa. Solo tenía envidia. Quería que todo el mundo lo quisiera únicamente a él. Aunque mentía y mentía, no convencía a nadie. Todos odiaban al rey, que estaba solo y merecía morir por sus actos. Fin. Final del cuento, sí, sí. Completamente, final del cuento. Mira, mira, ahí está. Trozo inferior de la máscara. Pero ese no es el final, ¿verdad? ¿Hay una secuela o algo? ¿Un arco de redención? No, no, Pagan, no hay, no hay. Laxmana. ¿Hola? No hay, Pagan, no hay. Lo que sí hay es un potenciador. ¿Dónde está, tío? ¿Es alguno de los enemigos que yo he matado por aquí? Ah, mira, vale, vale. Mejora el daño cuerpo a cuerpo. Equípalo. O sea, me cuesta mil, ¿eh? Venga, vamos a ponerlo, sí. Vamos a ponerlo. Vale. Ahí tenemos eso. ¿Y ahora qué? ¿En qué dirección nos vamos? Hostia, la dirección volver no estaría mal, ¿eh? Eh, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. ¿Esto qué es? ¿Aumenta el daño? Ah, espérate, espérate. Espérate, no me digas que la pistola me la han dado... Hostia, sí. Me han dado la pistola al completar el desafío y después yo he cogido y he comprado otra. Tiene pinta, ¿verdad? Tiene pinta, ¿no? Pero esta tiene una modificación de aumentar el daño de los tiros a la cabeza. ¿Para esto, joder? Para esto vamos a vender este otro. ¿Y esto lo puedo vender? Ah, pues espérate. Espérate, espérate. Espérate, sí, yo no lo voy a utilizar. Y esto, claro, es que tengo que usar el espejo, tío. Quiero aumentar la salud, ¿eh? Quiero aumentar la salud. Vale, pongo un puntito aquí. Tengo un puntito aquí puesto. Es en dirección... Allí. ¿Por dónde he llegado antes? Por este, yo diría que por este. Vale, no me gusta tener que volver hasta allí, ¿no? Pero, tío, creo que es importante hacer mejoras. ¿Tiene alguna personificación de mis defectos y dime dónde están los otros dos trozos de esto? ¿Vale? Bueno, había que probar. Sí, está bien intento y tal, peigan, pero no, no han colado. Resulta que no han colado. Oye, a ver si me encuentro alguno de camino y podemos hacer alguna mejor alarma o alguna historia. No estaría mal, ¿no? No estaría mal, porque ya un 1100... No sé cuánto cuesta la mejora. Es que nos cuesta 500, ¿no? Uf, dudo que de aquí a que llegue arriba... ...pille los 300 y pico de falta. Eso, oye, 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 oye. ¿Cuánto aguanta, tío? ¿Eh? Uf, aguanta bastante, ¿eh? Demasiado, diría. Vale, este ni se ha enterado. Muerto. Ahí llevo esto. Estamos en 1289. No, 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 no vaya a ver para hacer ninguna mejora más, creo. Pero bueno, tío, voy a hacer la mejora de salud, al menos, porque creo que es importante. Y ahora después de eso, pues continuamos... No sé en qué dirección podemos ir. Ahora vamos viendo desde ahí arriba. ¿Tenéis enemigos por aquí? Lo que pasa es que ir ahora hasta los cadáveres... Lo que podemos usar ahora quizá es la puerta. Que nos va a mandar a un punto lejano. Eso sí puede estar bien. Eso sí puede estar muy bien, de hecho. Vale, vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Me marca el camino este de dar toda la vuelta, que no tiene ningún sentido. Pero no lo tiene. Subimos, y tenemos ahora mismo 5 barritas. Siendo que lo vamos a poner en 6, ¿no? Bueno, aunque la mejora anterior aumenta ligeramente, ha subido una barra. Y este es, aumenta la salud. Igual sube dos barras en vez de una. Vamos, lo afirmo, eh. Lo afirmo que tengamos ahí un poquito más de vida, que nos permita jugar un poquito más. Y arriesgar un poquito más. Vamos, vamos, pega. Vale, estoy en zona segura por ahí. Vale. Bueno, por aquí no he mirado, pero vamos. Añado un espacio para aparato al selector de armas. Aumentan dos la capacidad de carga de jeringas. Mira, esto cuesta 200. Vale, espérate. Esto lo voy a hacer, seguro. Ya la siguiente mejora cuesta 4000. Bueno, esto de momento... Pasando. Aumentan dos la capacidad de carga de jeringas. Eso me interesa. Matando a un enemigo con un tiro a la cabeza, marcas a más enemigos. No está mal. Mantiene hasta 500 de respeto. Nah, esto es una tontería porque no tengo intención de morir. Vamos a poner lo de las jeringuillas. Lo de las jeringuillas... ¿Has encontrado armas chulas? ¡Ey! Está hablando... ¡Ey, Jay! ¿Qué pasa? ¡Ay, Jay! Creo que lo vamos a tener que intento armantar, ¿no? En algún momento. Entiendo que sí. Vale, ¿dónde podemos ir? Vamos a ir por aquí. Uf, por aquí arriba todavía queda mucha extensión que ver. Venga, vamos a ir por ese camino. Iba a coger la puerta, pero vamos a coger ese camino. Vamos a coger ese otro camino. A ver si he encontrado algún arma de camino y tal. Puede estar bien. Vale, ahora voy bastante mejor que antes, ¿eh? Voy bastante mejor que antes. Ya llevo la pistola automática antes que la pistola normal. Tengo más salud. Bastante más salud, además, ¿eh? Pues espérate, que he empezado con cuatro garras, he subido a cinco. Y ahora estoy... Pues no sé sin contarlas, pero vamos. Ocho y media, nueve, diez. Esto ha sufrido una mejora considerable, ¿eh? Estoy encontrando con un montón de enemigos por aquí, por la zona, ¿eh? Yo los voy a ir matando a todos, que me dan respeto, tío. Vamos, y que si no los mato, me matan a mí. El único problema que le veo a la pistola es la capacidad de munición. Tío, no le doy, no le doy. A ver, por aquí me he dejado cadaver de alguien, ¿no? Venga, pa' tu caso, tío. Venga, pa' tu caso. Venga, vamos a usar la puerta, tío. Estamos aquí al lado. A ver dónde me deja. A la casa de Iswari. Venga, vamos a ir a la casa de Iswari. Vámonos. Consejo de tirar de animaciones. Quieres ir tirando un poco, acércate sigilosamente a un enemigos prevenido. Y usa dos veces aquí para realizar una animación cuerpo a cuerpo silenciosa. Muy bien, me apunto el detalle. Vale, me está molando, ¿eh? Me está molando ese DLC de Pagan. Vale, aquí voy para usar el gancho, pero no tengo gancho. Supongo que me tiro por ahí. Hay un río. Vale. Había leído algo del río, lo de los cabezones estos. De hecho, me parece estar escuchándolo. Me ha parecido escucharlo ahora mismo. Es como que he cuidado mis palabras para... Dispara... Para... ¿Qué es ese sonido? Es uno de los cabezones estos, pero ¿dónde está? Es uno de los cabezones. Bueno, por ahí. ¿Está ahí colgado el gancho? ¿Está diciendo dispara? Ah, sí. Hay que dispararle. Sí, no tengo ganas de escucharte. ¿Dónde estoy? Ah. ¿Cómo estoy tan lejos? Vale. Vamos a investigar esto. Casa de Ishwari. Casa en llamas. Vale, esto es una ilusión. Sí. ¿Qué hay? Está abajo. Hay un cofre, pero creo que está abajo. Sí, no, está abajo. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. ¿La casa de Ishwari es la que utiliza EJ durante el... historia de Fork R4? Probablemente, ¿no? Probablemente. Busca la casa de Ishwari. ¿Me dices que la casa es esta? O la puerta... No, la puerta... Falta una llave. Pensaba que estaba hecho para saltar. Vale, aquí sí puedo subir. ¿No habrá una forma de entrar en la casa? Repidimos una llave para entrar. Ah, amigo. Llave del primer piso. ¿No? ¿Puedo entrar en otro lado? Sí. Ah, qué buenos recuerdos. Me pregunto qué clase de secretos guardaba por aquí, Ishwari. Eh... Solía esconder sus diarios, ¿no? ¿Puedes subir porque aquí no veo nada? Hay una puerta ahí. Anda, mira. Sería mostazo. Vale. Entra de diario alegre. Mi corazón no deja la idea desde que me he dado cuenta. Voy a tener otro bebé. Voy a tener otro bebé. No sabía que era posible sentir tanta alegría y que podría ser tan feliz. La primera vez que he sentido el amor de verdad fue el tener a AJ. Es diferente, claro. Pero he vuelto a sentirlo con Pagan. Y ahora, a pensar en cómo va a multiplicarse ese amor con nuestra hija... Solo imaginármelo ya es abrumador. Puede que las cosas no sean perfectas, pero Pagan me ha prometido que me jalarán. Y confío en él. No solo le confío en mi vida, sino en la de nuestros hijos. Necesito escribirlo una vez más. Voy a tener otro bebé. Quería que leyese su diario. El momento de la muerte de Isuari. Vale, habla de los diarios escondidos. Son cuatro. No son diarios, ¿no? Vale, entiendo que el diario va a tener la misma apariencia que ese que hemos visto ahí. Y que está en el piso abajo. Seguro que puedo encontrar algún diario de Isuari. Hay que ver en las dos plantas. Igual hay que entrar en el otro lado, ¿eh? No sé, yo sí tengo llave para entrar en el otro lado. No lo sé, ¿eh? Me dejas aquí la duda. ¿Esto qué? Falta una llave. Ya. No, esto que lleva machetazo no parece que se vaya a ir. No sé dónde puede estar la llave. Ni sé dónde puede estar los diarios de Isuari. Que aquí con la gallina no va a gastar, esto está claro. Y sí, sí, esta es la casa de DJ, ¿eh? Seguro. 100%. Debería mirar en las dos plantas. A ver, hijo, es un diario, no sé. Lo que debo encontrar es la llave de mierda. ¿Dónde está la llave? ¿Esto es un diario? Sí, esto es un diario. Sí. Sí. Entra de diario esperanzadora. Me equivoqué con Pagan. Había oído cosas espantosas, pero ahora, después de estar varios meses en el palacio, no me creo nada de lo que dicen. ¿Lo han manipulado? ¿Es el títere de las fechorías de otra persona? Todo lo que me dijo Mohan era mentira. Todo. La forma en que me trata Pagan, cómo trata mi hijo, me sonrojo al escribir esto, pero me pregunto cómo sería con su propio hijo. Siento como si pudiese ver toda mi vida. Un camino que saliera a ser oscuro y confuso. Ahora es brillante y nítido. Sí, vaya a ver. Vale. Hostia, es como se pilló aquí Iswari de Pagan, eh. A saber qué le habían contado de él, solamente digo. Sí. Vamos a asegurar, no sé que todo va bien. ¿Por qué me marcas aquí arriba? ¿Por qué me está marcando ahí arriba? Aquí tampoco parece que haya nada, eh. No, aquí no parece que haya nada. Ah, porque hay un tíber aquí tirado. A ver, Mohan lo sabe, lo sabe todo, mi aventura, el origen de la Xmana. No sé cómo lo he descubierto, pero por la forma en que me mira, por las indirectas que lanza... Tengo miedo. No quiero recurrir a Pagan, me ha decepcionado más que Mohan, pero podría ser nuestra última esperanza. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Tú te has oído, Mohan? ¿Te piensas que soy idiota? Mírala. No se parece a AJ. Ni a mí. Es una niña. Un bebé. Ella no... No voy a seguir aguantando tus mentiras. Me has traicionado. Has traicionado a tu país. No eres ninguna diosa y esa... Esa cosa que has parido. ¿Qué estás haciendo? No permitiré que ese hombre tenga una heredera. Y no voy a quedar como un tonto. ¿Qué es lo que hizo? ¿La cargó? Chicos... ¿Qué lonto he sido? ¿Esto es lo que merezco? ¿Por alejarme de mi marido? ¿Por esperar algo más que la vida que se me ha asignado? ¿Cómo si no pudiese abrir los ojos? ¿Cómo si buscase cualquier motivo para no creer lo que sabía? ¿Lo que siempre había sabido? Pero ahora lo veo. Me han abierto bien los ojos. Pagan y Mohan son iguales. Violentos. Obsesionados con la guerra. Obsesionados con el poder. Para ellos soy un premio. Una posesión por la que luchar. Un trozo de carne en boca de dos perros hambrientos. ¿Cómo he podido permitir que pasara esto? ¿Cómo he podido caer dos veces? Quiero huir sin mirar atrás. ¿Qué ha sido eso? Venía de fuera. ¿Me pegó un tiro? No. ¿Tú? ¿Tú me pagarás por esto? No, mi niña. Game over. ¡Suscríbete!